Con la ley de alquileres ha habido una mayor escasez de inmuebles, hay una retracción importante por parte de los propietarios de inyectar su inmueble dentro del mercado de alquileres y eso es lo que hay que realmente atacar. Vemos valores de alquileres acá en Córdoba muy elevados, con precios elevados y obviamente cada vez menos inmuebles en el mercado. ¿Por qué? ¿Qué sucede con esta ley? Está como descontextualizada con la realidad económica que vivimos. Porque lo que nosotros consideramos es que por ahí no sea ni conforme ni el propietario ni el inquilino, el propietario porque no encuentra la rentabilidad del inmueble que por ahí pretende y siempre por debajo de índices inflacionarios y por otro lado el inquilino tiene una actualización muy fuerte, muy importante y de manera anual. Ustedes habían pedido que se modifique el plazo de los contratos y las actualizaciones, ¿es así? Sí, exactamente. Los plazos de los contratos de 3 a 2 años quizás haga que en un país como el que vivimos, en el que no sabemos qué va a pasar de acá a 2 meses, por ahí le da mayor previsibilidad al propietario y lo motiva un poco más a inyectar su inmueble dentro del mercado. ¿Y la cuestión de la actualización? Y la actualización, obviamente, como decía recién, quizás hacerla paulatina, quizás cada 6 meses con algún índice, para nosotros es elemental, sería buenísimo seguir utilizando un índice, pero insisto en lo mismo, en una Argentina como la que vivimos es muy difícil proyectar índices con una economía como la que tenemos, con corridas monetarias constantes y sería realmente compleja por la inflación que vivimos.